que va a replicar posiblemente errores de otras implementaciones o nuevos errores. ¿Por qué? Aquí en Colombia, por favor levantemos la mano los de Colombia. Aquí en Colombia, seguido, vemos casos de elefantes blancos de computadores que se compraron y quedaron arrumados por allá en la sala. La cancha de fútbol que nunca fue construida, el polideportivo que quedó a medio construir, la piscina que ahora está hecha un fango y tantos y tantos y tantos proyectos que simplemente se emiten como una política, espero que eso solo pase en Colombia, en los otros países creo que no pasa, se emiten sin tener en cuenta un contexto de perspectiva social. Entonces, ante todo, un proyecto es un proceso de participación de actores y si yo no tengo en cuenta la comunidad, sin ser muy adivino, probablemente esos proyectos que yo no tengo en cuenta la comunidad van a tener a un fracaso en el tiempo. Por eso, por ejemplo, el proyecto de la Amazonía que integra y está teniendo en cuenta la comunidad y sus actores, si obviamente tiene la constancia y el apoyo participativo, es un proyecto que va a dejar un impacto y va a gestionar algo que al final de la presentación voy a mostrar, es gestionar el conocimiento como un activo. Esta imagen es simplemente un referente, un ejemplo de lo que hacemos en la empresa. Esta es una acción participativa que se llama Metaplan. Nosotros integramos varias metodologías, esta es una de ellas que consiste en una acción participativa para que todos los actores de un proyecto que vayamos a desarrollar en la empresa participemos y aportemos lo necesario. Ya después se integra con otras metodologías, nosotros lo integramos con la planeación orientada por objetivos, que es el marco lógico, que es la metodología con la cual se presentan proyectos de cooperación internacional y lo integramos también a un seguimiento y control con unos indicadores de desempeño que tenemos en la empresa. Y últimamente lo estamos integrando con otra metodología que se llama el CAMPAS, la sábana de modelo de negocio, con la cual estamos revisando continuamente los modelos de negocio de nuestra organización. Ténganlo en cuenta, cualquier consulta sobre este tipo de metodologías, con mucho gusto les comento. Anteriormente les decía que esto implicaba un cambio. Entonces, primero tiene que haber un cambio intelectual. El cambio intelectual es un cambio de cosmovisión. Yo no puedo integrar nuevas tecnologías a mi sistema de aprendizaje, a mis procesos de formación, si no tengo integrado ese cambio positivo de esas nuevas tecnologías. Después viene un cambio cultural, que es un cambio de valores, y es apropiar internamente de eso, es decir, adquirir todo el conocimiento necesario para después hacer un cambio moral, un cambio de decisiones. Esto no lo inventé yo, esto viene en la psicología, y es el proceso que se da en todo cambio de conducta, si ustedes se dan cuenta. Si yo soy borrachino, entonces primero tengo que tener un cambio intelectual de decir, estar borracho no está bien, lo que está bien es estar sobrio, para pasar un cambio cultural, es decir, valoro, es decir, valoro la sobriedad, para después pasar un cambio moral y es decir, listo, tomo la decisión de estar sobrio. Esto viene en la psicología, es el proceso de cambio, entonces el proceso de cambio no se da de manera directa, sino tiene que ser procesual, primero un cambio intelectual, que cambiemos nosotros y cambiemos los actores que hacemos partícipe en la gestión del conocimiento, pues en este caso de ustedes, desde las bibliotecas. Entonces, esto implica un uso efectivo del conocimiento de un modo continuo y sin fin. Este cambio, entonces, primero crear depósitos de conocimiento, las bibliotecas son depósitos de conocimiento, las diferentes herramientas que adquirimos desde la biblioteca son depósitos de conocimiento, después optimizar el acceso a ese conocimiento. Internet, las nuevas tecnologías me han ayudado a optimizar ese acceso al conocimiento, ahora las tablets, la comunicación digital, los dispositivos móviles, toda esa información yo la tengo que optimizar para que ese acceso al conocimiento también se dé desde esos dispositivos. Tercero, mejorar el ambiente del conocimiento. Mejorar el ambiente, no solo estamos hablando de la parte física, aunque aplica, estamos hablando que también el ambiente de ese conocimiento, desde nuestro punto, desde las nuevas tecnologías de información y comunicación, debe tener también una constante mejora. Yo puedo tener un libro físico, si lo tengo virtual, obviamente mejoro el ambiente del conocimiento porque un libro físico se lo puedo prestar a una persona, un libro virtual se lo puedo prestar a muchas personas. Pero ¿qué pasa si ese libro virtual puede tener dentro de sí escenarios digitales que me enriquezcan el libro? Todavía lo estaría mejorando más. Y gestionar el conocimiento como un activo. ¿Y qué es gestionar el conocimiento como un activo? Que todo eso que yo haga desde las bibliotecas y desde las facultades por los estudiantes se transforme en un activo. Un activo puede ser artículos científicos, ¿sí? Pero no solo eso, un activo puede ser un proyecto de grado hecho de empresa. El caso de nuestra empresa de ingenio colombiano es un proyecto de grado que nació en el 2001 y hoy es una empresa con 16 años de experiencia en la gestión del conocimiento. Entonces, no es solo escribir artículos científicos, ¿sí? Yo sé que todos, o al menos los colombianos que estamos acá, hemos ido a comer a crepes y guajos, ¿sí? Eso nació como un proyecto de grado. Entonces, qué bueno que estimulemos que los proyectos de grado no solo se convierten en artículos científicos, que sí, es bueno, es positivo, pero que también las necesidades locales de nuestro país, de nuestros países, requieren que gestionemos y formemos empresa, que formemos proyectos de liderazgo, que por ejemplo, las bibliotecas articulen información sectorial para que le diga a las diferentes facultades, oiga, facultad, esto es lo que necesita el país, promueva proyectos de grado en estas áreas que son las que necesita el país, para que no quedemos en solo proyectos de grado, que muchas veces queden en la estantería física o la estantería digital. Bueno, quiero pasar rápidamente los casos porque ya no nos queda tiempo. Nuestra empresa, 16 años de experiencia, estamos presentes con clientes en Colombia, México, China, Perú, Ecuador y Panamá. Estas son algunas de las universidades, estas otras. Esta es una de las líneas de negocio que es Virtual Plan. El objetivo de Virtual Plan es que transformamos los procesos de aprendizaje para el desarrollo profesional, desde laboratorios virtuales y escenarios inmersivos. Este es un estudio de la Universidad de Stanford, la Universidad Técnica de Dinamarca, donde para 160 estudiantes, unos psicólogos de educación midieron el método tradicional de laboratorios virtuales, luego el laboratorio simulado y la mezcla del laboratorio simulado con el tradicional. Se dieron cuenta que el laboratorio simulado tuvo un incremento de 76% superior a la prensión del conocimiento, esto lo evaluaba un previo y post y la mezcla de los dos, un crecimiento del 101%. Como les comenté, desde Virtual Plan desarrollamos escenarios inmersivos, laboratorios virtuales y simulación de procesos. Hemos desarrollado varios complejos, agroindustria, logística, forestal, cacao, ventivinícola, ambiental, industrial y este es el ejemplo que les quería mostrar. ¿Qué pasa si en las bibliotecas tenemos un escenario inmersivo donde el estudiante, en este caso aplica para varias ingenierías, pero hablemos de ingeniería ambiental, ingresa a una planta de tratamiento de agua, interactúa con el ingeniero HSE, con el ingeniero de laboratorio, con el jefe de planta, va y recoge las muestras de agua que llegan a la planta de tratamiento de agua, la recolecta y pasa al laboratorio para hacer su prueba de laboratorio. Este es la mejora del ambiente que yo mencionaba anteriormente. No es solo digitalizar el contenido, es que integremos todas las ventajas que tienen las nuevas tecnologías de información y comunicación para desarrollar contenido que en realidad marque la diferencia para lo que se puede hacer hoy con las tecnologías de hoy. Si yo subo un libro físico a PDF, listo, está bien, pero Internet, las nuevas tecnologías me permiten desarrollar mucho más. Este es un laboratorio desarrollado tipo videojuego, donde como vemos, el usuario está colocando su biker con su muestra, está midiendo en este caso la turbidez, está registrando los datos del laboratorio, está colocando las muestras de los biker. Ahí vamos a ver cómo las agrega, cómo agrega los reactivos, los diferentes reactivos, ahí están los reactivos en una sala de laboratorio. Y los agrega a la muestra. Bueno, y ahí sigue el proceso. Esto lo pueden ver y lo pueden consultar en nuestro stand. Estamos en la muestra comercial Virtual Pro y Virtual Plan. Virtual Pro es la otra línea de negocio que tiene una biblioteca que no solo integra material como el que mencionaba en la anterior ponencia, tesis, artículos, sino que también integra material multimedia y pedagógico como este, desde una biblioteca digital especializada hacia procesos industriales. También cuenta con una revista académica y con una zona muy interesante y cursos básicos. Entonces, los invito a complementar la información, ya que el tiempo se nos agotó, ¿cierto? El tiempo se nos agotó. Desde nuestro stand, el stand de Virtual Pro, y las personas que estén aquí, representantes de la biblioteca, pueden solicitar su demo para que estas herramientas puedan ser evaluadas desde su institución educativa sin ningún costo. Muchas gracias.